Bueno, así que tal a todos y sean bienvenidos a la parte 3 de Savior of the Abyss, el salvador del abismo. En la parte anterior habíamos llegado hasta este cuarto de vídeo, después de haber subido a un piso con el ascensor. Voy a hacer rápidamente este pequeño puzzle, se podría decir, que es el de arreglar las sillas. Que te lo mencionaba en una carta, se podría decir. Ahí está. Ok, supongo que se abrió esta puerta. Sí, ok. Pero había otra cosa más acá abajo, por cierto ese era Cthulhu, así que no es lo que se llama. Deberíamos estar acá. Dice algo esto. Rojo es verdadero, azul es falso. Entonces hay que seguir la flecha. No me lo vemos. ого de la flecha. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Habré fallado ahora, pero volveré y liberaré a mis camaradas y señor Ok, eso es bastante raro Ah, este era el primero, Garabato Extraño 2 Liberaré a mis camaradas que han sido traídos a este lugar endemoniado O este infernal lugar Primero, mis compatriotas necesitan robar el compás de sangre De esa manera no podrán ser encontrados Después de eso rescataremos a los camaradas A nuestros compañeros camaradas Que han sido tirados a la prisión Liberándolo a todos de una vez Por la bendición de nuestro padre Y algo extraño se está escrito al final Ok, eso es bastante extraño Se puede decir Acá hay un fusible ¿Quieres tomar el fusible? Sí Entonces Ese Esa cosa que no estaba persiguiendo Debió ser un Uno de estos Uno de estos Como Humanos con sangre impura Para poder Que estaban ocupándose, ¿puedes decir? Ok ¿Qué fue lo que conseguí? Conseguí los fusibles Entonces debería de poder venir por acá Sí Fusible 2 Y aquí el fusible 1 Una puerta se ha abierto en alguna parte Supongo será la puerta que estaba aquí al fondo a la derecha Creo Esta Sí Y hay alguien acá ¿Eh? Un monstruo está acostado aquí Parece mitad humano mitad pez Cortar el brazo con la daga ceremonial Espérate No lo cortes todavía Que hay algo acá arriba Hay vendajes ¿Quieres tomar los vendajes? Sí ¿Qué es esto? Ah, aquí hay otra cosa Ah, ok Necesito ver la imagen que había abajo Ok, voy a hacer esto primero, yo creo Y ahí volveré Hay una sierra Vale la pena tomarla No No creo Tengo la daga ¿Qué es esto? Creo que se lee como agente hemostático Sé que no me equivoco Esto es como para parar el sangrado Se podría decir No sé Ega Resultados del experimento con los sacrificios mutantes Podemos ver que los mutantes son inútiles como sacrificios Aunque están físicamente cerca a los seres divinos Aún no podemos evolucionar su capacidad mental Tenemos que enfocar los experimentos en dirección a evolucionar su mente Vamos a despertar su conciencia incrementando la tortura y los periodos de medicación Doctor, doctora J Este doctor es bastante cruel Ok, quería No creo que necesite esto Así que lo voy a dejar ahí Pero quiero ver esto Voy a ir al lugar Voy a mostrar la imagen Y ahí vuelvo en un segundo Ok Aquí está este cuadro que yo dije que iba a ocupar en algún momento Entonces el número sería 4035 Ok 4035 Conseguiste la receta para el agua sagrada de la muerte Ok Entonces supongo que ahora Le cortaré el brazo nomás Se despertó No puedo hablar contigo Pareciera que no O sea no Ahí está Hay alguien ahí Por favor ayuda Mi brazo no para de sangrar Acabo de cortar Yo Tú ahí Por favor ayuda La sangre No para de fluir No quiero morir Está completamente en pánico Te ayudaré Solo aguanto un segundo Bueno Fue mi culpa que estuviera sangrando en primer lugar Los vendajes no pararon la sangre Obtuviste el vendaje bañado en sangre Gracias Me ha salvado Ok ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Y por qué me veo de esta manera? Quiero decir ¿Acaso hice algo mal? ¿Por qué me harían esto? ¿Por qué? Perdón Estaba Estaba pensando en esa Esa Mujer Esa maldita mujer demonio Se puede decir Seguramente habla de la doctora J Ahora Y me enojé Esa mujer loca Creo que la llaman doctor Doctora J Por lo que parece Deberíamos Irnos de aquí ¿Conoces alguna salida? Yo también me quiero ir Pero el generador central Está Como que perdió un fusible Y el elevador no se mueve El ascensor Así que ahora mismo Estoy tratando de buscar un fusible Para ocuparlo en el generador Y Y encenderlo Ok Si el poder vuelve Podré Como que romper Estas Estas restricciones Pero Estas cadenas Seguramente están caderas En la cama Empezaré el generador Y trataré de sacar Las cadenas Te ayudaría Pero por como Pero Por como se ven las cosas Estoy pegado en esta silla Lo siento Si ves a mi hermano Podrías Decirle lo que me pasó Dile que estoy aquí Su nombre es Billy Y tiene un brazalete Va a ser fácil de reconocer Ok Voy a buscar por el fusible Y si veo a Billy Le diré Que tú estás esperando aquí Ok Entonces Por lo que Se me ocurre hacer ahora Sería Ya lo único que se me ocurre Sería hacer Esta agua bendita Se podría decir De la muerte Necesito Un brazo Si Necesito Un brazo Acá Si El brazo Del Hombre Ves Y aquí esto Entonces ahora debería De hablar con ella Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Hice algo mal? No Solamente estoy enojada Conmigo misma Una niña como tú Está Marchando allá afuera Tratando de escapar Y ayudando A un adulto Como yo Patético ¿No es? ¿No es así? Claro que no Me has ayudado Mucho Nunca lo habría Habría llegado Tan lejos Sin ti Bueno Por el hecho De que no puede Ocupar la máquina No sabes Cómo ocuparla Gracias por levantarme El ánimo De ahora en adelante También te ayudaré Gracias Ahora me he dado cuenta Que aún no sé tu nombre Estela Sí Sabíamos eso Gracias Estela Que sale en el La identificación Que tienen En la ropa Entonces supongo Que con esto Debería de poder Quizás Ocuparlo acá Pareciera tener una boca Eso Sí Hecho ¿Qué hay acá? Eso me asustó El diario del chico ¿Cómo ha pasado esto? Solamente quería comer Con mi hermano Una vez más Es más Doloroso Que vagar En las calles ¿Por qué Mi hermano Y yo Teníamos que ser Torturados De esta manera? Estoy Porciéndola Mi mente Pero 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 cuando pienso En mi hermano Tengo que mantener Mi cabeza en alto Escuché Que me van a llevar Alguna parte mañana Me pregunto Si me volveré Un monstruo también No Tengo que sobrevivir Y escapar De este De este infierno Con mi hermano Ok Entonces Dios Dios Hay algo acá Algo en la caja No se abre Algo como Un leedor De huellas Dactilares Necesitaré Una huella dactilar Para abrirlo Parece que sí Ok ¿Qué es esto? ¿Quieres cortar El brazo? Sí Obstuviste la mano De Billy Espérate Sí Tiene el brazalete Ok Pero esto es Mal idea ¿O no? Sí Se escapa ¿Qué pasó? Él se ve Psicótico Billy Billy ¿Ese es el brazalete De Billy? ¿Qué le has hecho A mi hermano? No Esto no es lo que parece Te voy a matar Estela 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 Primero que nada ¿Cómo falló Tantas veces? Siendo que es tan grande Ese monstruo Y No tenía ni idea Que se llamaba Mame ¿Mame? ¿Estás bien? ¿Cuándo nos dijo el nombre? No me acuerdo No creo No creo que haya morir No ayudó tanto Hasta ahora Estela Estoy aquí Quédate conmigo Eso fue bastante valiente ¿Verdad? Sí Fue este valiente Tal parece Que no me queda Mucho tiempo Te diré la verdad Detrás de este De esta facilidad De este edificio Antes de que muera No Solo relájate Te haré un poco de medicina Para que puedas tomar Estela Por favor Escucha Esta instalación De De investigación Se proclama Como los guardianes De la humanidad Usamos ese pretexto Para sacrificar personas Con sangre Impura Y sacrificamos Muchos Civiles Como sujetos De De testeo Como sujetos De prueba Ellos te trajeron aquí Como sujetos De prueba También Sin importar Cuántas veces Decimos que es por La seguridad De la humanidad Hicimos cosas Imperdonables Claramente Esto es nuestro Nuestro castigo Tú Y miles De Pequeños Inocentes De niños Inocentes Cientos No tienes que decir Nada más Me hice pensar A mí misma Que no tenía Otra opción Pero tenía que vivir Con la culpa Que sentí Al hacer Esos experimentos Y cuando te conocí Por primera vez Me di cuenta De lo cobarde Que mis excusas Hacera Le he quitado La chispa De luz De la vida De muchos niños Ya he Como puesto En la máquina Replicadora Solamente tienes que poner Los materiales Y empezará A trabajar Solo Aquí está la fórmula Recibiste la receta De las Manos de la restricción Si es que no me equivoco Al final Me quiero Disculpar Contigo Lo siento Realmente Lo siento Con esas últimas palabras La investigadora Respira Su última Respiró Su último Aliento Por Dios Pero qué Qué Cuántas cosas Terrible Están pasando Y justo Ahora Te tenés Que transformar Más o menos Tengo una idea De cómo conseguir La otra cosa También acá La otra cosa Que había abajo Que era Con Con el dedo De un investigador Y estoy seguro Que es Con el que está acá Sí Entonces ahora Debería volver A conseguir Una cosa más Un objeto más Parece ser Que debería estar Acá Al colocar El dedo Que cortamos Conseguiste el fusible 3 Sí Ahí está Se supone Que nos dio Esto Ok Necesitamos Un pedazo De tentáculo Y una mano Supongo que La mano En la mano Hay Billy También Entonces Quiero ver Si es que Uno de esos tentáculos Que hay acá adentro Servirán Este de acá Quiero cortar El tentáculo Sí Entonces Ahora necesito Colocar el tentáculo Acá Colocar el tentáculo Y acá Deberíamos Colocar la mano Listo Entonces Ahora Activo así No ¿Qué fue lo que conseguí? Fue Un artefacto Hecho Con el replicador Ok No sé Para qué será esto Pero Lo conseguimos De alguna forma Ok Y voy a guardar Por si acaso Porque ahora Podemos ir a colocar El El otro fusible Ok Entonces Deberíamos De poder Colocar Colocar el Tercer fusible Ahora Eh Pero Ah Para esto Son Esta mano Para colocar Esto acá Sí Colocar el tercer fusible Ok Sigue Sigue El liderazgo Del Del jefe Del Del De ese De Zulu Prácticamente Estoy seguro De que si me salgo De esto Voy a morir Así que Si te están poniendo Esto aquí Es por una razón Creo Sí Porque No te dejan Ir a ninguna Otra parte so El Cw Cek Ck Cff Ck